Gracias. Señor ministro, bienvenido al Congreso de los Diputados. Digo bienvenido porque esta es la segunda vez en dos años que lleva usted como ministro que se sube a esta tribuna. La primera vez en un año que usted da la cara en esta tribuna. Hay 17 peticiones de comparecencias, solicitadas muchas de ellas por mi grupo en la Comisión de Ciencia e Innovación y Universidades, a las que usted no ha respondido. Hay 30 peticiones de comparecencias, entre ellas a la directora general del Instituto de Salud Carlos III, a las que usted, como responsable de todos ellos, tampoco ha respondido. Es usted, por eso le doy la bienvenida, el ministro de todo el gabinete que más veces se esconde. Le gusta muy poco venir a este Congreso a dar la cara y eso también va en el cargo, señor ministro. Usted quería ser ministro, quería el cargo, pero tiene que asumir también la carga y le gusta poquito dar la cara. Le digo esto porque en relación a usted, se lo he dicho muchas veces, hay dos cosas que son profundamente objetivas. Usted era un profesional de reconocido prestigio, eso es obvio. Lo segundo objetivo es que este presupuesto ha crecido notablemente a costa o gracias a los fondos de la Unión Europea, pero es cierto, es objetivo, decir lo contrario, sería mentir, que ha crecido en la sección 28. Pero estos dos hechos objetivos pues tienen también enfrente una realidad tozuda, objetiva, que es que usted no sabe gestionar. Usted lleva dos años y todavía no ha empezado a gestionar la ciencia y la innovación españolas. Y no lo dice el Grupo Popular, y no lo dice el Grupo Popular, ya sé que a usted no le gusta que le hable de Cotec, por eso le voy a hablar del Instituto Nacional de Estadística de Durostat. Igual con esos sonríe un poco menos, igual a esos sí que les cree, porque el Instituto Nacional de Estadística, por lo tanto el Gobierno de España, el suyo, dice que usted en 2019 se dejó sin ejecutar 421 millones de euros en subvenciones. Claro, usted dice aquí siempre que solamente habla de las partidas no financieras, pero el presupuesto, pregúntele a la ministra, es todo. Es absolutamente… No, no, mire que no está, evidentemente no está. Es obvio, era una forma de hablar. Era una forma de hablar. Supongo que estará buscando algo. Luego le hablaré de eso en cualquier caso. 332 euros por habitante de inversión en IMAX de Masí, cuando la media europea es de 683. Y el problema es que el crecimiento interanual va hacia abajo. El crecimiento interanual en el 17 era del 6%, este año es del 4%. Lo dice el Instituto Nacional de Estadística, señor Duque. Hemos tenido que ver, lo conocimos la semana pasada, como dos potencias de la innovación, como Grecia y Polonia nos han pasado. Hemos tenido que ver cómo Portugal ha acrecentado la diferencia con España. Mire, el problema es que el presupuesto de 2021, ese que ha presentado usted, no hace nada para evitar esta situación. Hablaba del artículo de la revista Nature. Mire, dice más cosas. Dice, por ejemplo, que es preocupante como el crecimiento es a corto plazo porque todo el crecimiento presupuestario es gracias a los fondos de la Unión Europea. Con todos nuestros científicos confinados, porque usted fue incapaz de defenderles para que fueran personal esencial, con todos nuestros científicos jugándose literalmente la vida, en un año en el que la ciencia ha estado en el centro de absolutamente todo, usted solo ha sido capaz de ser el 17º ministerio con mayor crecimiento, un 5%, si quitamos los fondos europeos. Esa es la realidad. Usted ha renunciado a alcanzar el objetivo del 2% del PIB en inversión en I+. Y esto es una realidad, porque el pacto que nos ha mandado dice 1,25 en 2024. Gobernar es priorizar, gobernar es elegir. Y usted ha elegido. Los presupuestos generales del Estado apuestan por la carrera espacial, pero por la suya, por su carrera espacial, no por la española. Incrementó los fondos a la Agencia Europea Espacial un 50% en cuanto llegó. Este año el CDETI tiene 40 millones de euros para la industria aeroespacial española y cero para la industria de la automoción, que aporta el 11% del PIB a nuestra economía. Cero euros para la automoción innovadora, 40 millones para pagarse su viaje a París. Ese es el resumen, señor ministro. Ese es el resumen. Y claro, mire, yo he subido a esta tribuna con dos noticias y le voy a enseñar la primera, porque a estos presupuestos le faltan 200 millones de euros, señor Duque. A estos presupuestos les faltan 200 millones de euros, que son los que hemos perdido con un satélite, el Ingenio, que nadie sabe dónde está. Evidentemente somos todos conscientes, me adelanto a decírselo, que usted no tiene la culpa de que el satélite Ingenio y 200 millones de euros se hayan perdido. Yo estoy de acuerdo con usted en que no es habitual que se asegure un satélite de este tipo. Estoy de acuerdo. Pero también estará de acuerdo que usted es el ministro de Ciencia y tiene que dar la cara en este Parlamento. Y el Grupo Popular ha pedido su comparecencia para que de una vez por todas comparezca y nos diga por qué España ha perdido 200 millones de euros. Que no digo yo que sea culpa suya, pero evidentemente debería dar la cara. O es que tiene miedo de enfadar a la Agencia Europea y poner en peligro su candidatura a presidirla y salir de una vez por todas del ministerio, que es lo que quiere. Mire, con 200 millones de euros se pagarían 10.000 contratos de investigadores predoctorales. 200 millones de euros es todo el dinero para sanidad en pleno año COVID que ha puesto usted en el plan de choque de la ciencia. Con 200 millones de euros se pagarían 10 millones de dosis de la vacuna de Pfizer. Todo eso se podía hacer con esos 200 millones de euros. Y usted dice que el sector se ha beneficiado de esta inversión. Pero la realidad, le enseño una segunda noticia, señor Duque, es que hasta 3.000 despidos hay encima de la mesa del sector aeronáutico espacial. Esa es la realidad, que esos 200 millones tirados o perdidos realmente no se recuperan tanto como usted ha dicho. Por eso le exigimos responsabilidad. Si no es una inversión perdida, venga aquí de la cara. Yo sé que le gusta poco dar la cara, es el ministro que menos veces ha comparecido, pero eso también va en el cargo. El problema es que desde que llegó no ha hecho más que irse. Desde que vino, lo único que ha querido es irse. Nosotros, con nuestras enmiendas, que doy por defendidas, no renunciamos, como no renuncia ninguna comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular, a alcanzar el 2% de inversión en el PIB en Imas de Masí. Cuatro de las ocho comunidades autónomas, solo ocho que han recuperado inversión y empleo en Imas de Masí, a cifras anteriores a la crisis, están gobernadas por el Partido Popular. Por eso hemos presentado enmiendas para defender a la Agencia Estatal de Innovación, a la Automoción, al sector biotecnológico, para proponer un cambio sistémico para que hasta usted sea capaz de ejecutar el presupuesto, porque está claro que solo no sabe. Y usted habla de consenso, pero la realidad es que no ha llamado a este grupo nunca para hablar del presupuesto. A usted le negocian con Bildu y con Esquerda el presupuesto y usted habla de consenso, pero es incapaz de llamar al Partido Popular para negociarlo. Gestione, si sabe, de una vez por todas, señor Duque. Gracias, señora Presidenta. ¡Gracias!